Hola chicos, ahí estamos... Ah... Hola chicos, ahí estamos de nuevo, yo voy a ir aquí en la tarde. Ya vamos a comenzar. Ahora... ¿Tu personaje es una mujer? No lo sé. ¿Tu personaje es de A. Sí. ¿Tu personaje es... ¿Es una chica? No. ¿Tu personaje es famoso? ¿Qué te hacía a YouTube? No. ¿Tu personaje es un ser humano? No. ¿Tu personaje es un animal? No. ¿Tu personaje tiene brazos? Sí. Ah... ¿Tu personaje es bueno? Sí. ¿Tu personaje aparece en la... Biblia? Sí. ¿Tu personaje es conocido por haber... creado el mundo? ¿Tu personaje es el hijo de un dios? ¿Tu personaje es formado un grupo con otro chico? No. Mamá. Mamá. Edios. Edios. ¡Gracias!